En los dos vídeos anteriores de esta serie dedicada a los siete grados de la iniciación mitraica, hemos hablado ya de los dos primeros grados, coras y ninfus, respectivamente. Ahora nos vamos a centrar en el simbolismo del tercer grado, llamado soldado, el cual viene precedido de un bautismo de agua y de la imposición de un signo, lo cual recuerda evidentemente al bautismo cristiano. En realidad, ambos bautismos aluden a las mismas ideas de regeneración. Los atributos del soldado son la lanza y el casco, además del petate o sarcina. Estamos ante un guerrero que tiene al dios Marte como protector y guía en ese momento de su realización. Con la entrada en este grado, el iniciado mitraico confirmaba su integración plena a la cofradía de Mitra, purificado psíquicamente por el bautismo de agua. Y tras su pasaje por el primero y el segundo grado, el iniciado, o miste, se consagraba enteramente a Mitra, pasando a formar parte de su santa milicia, que es así como se denominaba también a los integrantes de la cofradía de este dios. Una expresión que encontramos en el hermetismo cristiano y en las órdenes de caballería a él vinculadas. En este grado se resaltan precisamente las virtudes inherentes al guerrero, entre ellas la solidaridad y el auxilio para con sus hermanos en la batalla. El soldado, o Miles, es enemigo de todo cuanto es adverso o contrario al espíritu. Él es un guerrero de Mitra y, por tanto, portador de una luz que combate contra las potencias de la oscuridad y del caos. La energía de Marte le aporta ese ánimo de lucha y de victoria, que en el orden iniciático es indisociable de una determinación firme en separar lo profano de lo sagrado, lo espeso de lo sutil. Mitra es mi corona. Esta es la respuesta que el soldado da a su iniciador en un momento del rito, cuando éste le ofrece con la punta de la espada una corona visible, externa. Es el momento culminante de la iniciación a este grado. La expresión Mitra es mi corona evidencia esa firme determinación y el compromiso íntimo con el Dios, señalando también que los frutos de su acción guerrera externa serán puramente interiores y contribuirán a su propia realización interna, a su transmutación psicológica y espiritual. Él recibe el espíritu de victoria ingerente a una tradición solar, luminosa, cuya energía en miles, el soldado, invoca constantemente. El espíritu de Mitra siempre será su guía y compañero. El espíritu de terus estructuras de Dios. Gracias por ver el video.